Somos unos fracasados Soy un fracaso Y ahora te caigo bien Dices que soy un despedicio de la sociedad Que soy un arrastrado Y tengo callos en los ojos de buscarme el paz Yo no soy socio de tu club Los orinas de la puerta no me dejan detrás Me vas a perdonar Si te llamo gilipollas Una vez más No te gusto, no me mires ¿Qué le vamos a hacer? No soy un yufe, aquí que no voy a ver No necesito mis lujos para poder vivir Empolgarme la nariz para sonreír Si no te queda ni un minuto para respirar ¿Qué te sirve tanta pasta? ¡Es para lo material! Ese día que tu madre por un poco más Te vas a perdonar Si te llamo oscurero Una vez más No me gusto, no me mires ¿Qué le vamos a hacer? No soy un dios que ha liberado Ya ves Seré un fracaso Sí, todo es para ti Seré un lusano Sí, pero soy feliz Yo soy el perro Que siempre te haga esto, jade Y me gusta ser así Si no te gusto, no me mires ¿Qué le vamos a hacer? No soy un dios que ha generado ya ves No tengo nada en que apoyarme sin condición Pero no vendo mi libertad Soy un fracaso Sí, todo es para ti Soy un gusano Sí, pero soy feliz Yo soy el perro Que siempre te haga esto, jade Y me gusta ser así Soy un fracaso Sí, todo es para ti Soy un gusano Sí, pero soy feliz Yo soy el perro Que siempre te haga esto, jade Y me gusta ser así Y pasaré de la oscuridad De tu cruz Y seguiré el camino Elegir Resistiré Sin perder mi libertad La grabaré Como siempre Jajando en tu jardín Claro que sí, hombre Gracias, peña